Canta del amor de Cristo Muchas veces caminando nuestro cielo nublado está Mas al terminar andando ni una sombra quedará Al llegar a la gloria en presencia de nuestro Salvador Al cantor la victoria, oh que dicha eterna de amor Vamos adelante al premio, cada cual por su labor Al andar por calles de oro no hay más penas ni dolor Cristo te está llamando, ven conmigo sin tardar Piensa bien que en ningún otro hay poder para salvar Al llegar a la gloria en presencia de nuestro Salvador Al cantor la victoria, oh que dicha eterna de amor Oh when we all get to heaven What a day of rejoicing that will be When we all see Jesus We'll sing and shout the victory Al cantor la victoria, oh que dicha eterna de amor Y a las noches calladas lo dicen Las estrellas lo afirman también Que muy pronto volverá la tierra El glorioso y divino Emmanuel Con los campos sus fieles obreros Nos anuncian que el vuelve otra vez Y las aves con cántico dicen Que prestos estemos para ir con el Cristo viene, Cristo viene Y alegría yo siento en el alma Las mañanas con nubes de oro Y las tardes de bello fulgor Con sus noches serenas anuncian Que muy pronto volverá el Señor Y a la mar y la tierra y los cielos Con señales indican también La gloriosa venida de Cristo Que vendrá a la tierra con gloria y poder Cristo viene, Cristo viene Y alegría yo siento en el alma Cristo viene, Cristo viene Y alegría yo siento en el alma Cuando encuentro las flores del canto Me lo afirman que viene otra vez Y los mares dicen a sus naves Que lo esperen, que velen por él Misioneros por tierras extrañas Con la Biblia afirman también La gloriosa venida de Cristo La gloriosa venida de Cristo Venida gloriosa Promesa que es fiel Cristo viene, Cristo viene Y alegría yo siento en el alma Cristo viene, Cristo viene Y alegría yo siento en el alma Cuando sientas penas y amarguras En el alma Cuando sientas y venas Tristezas y dolor Refugiate en el alma Refugiate en Cristo Es la respuesta A todo problema Refugiate en Cristo Y déjalo Y déjalo que entre A la escena Cuando sientas y venas Cuando sientas penas Y amarguras en tu alma Cuando sientas penas Tristezas y dolor No te dejará No te dejará No te dejará No te dejará Él lo ha prometido Él lo ha prometido Refugiate en el alma Él es la respuesta A todo problema Refugiate en Cristo Y déjalo que entre A la escena Cuando sientas penas Y amarguras en tu alma Cuando sientas penas Cuando sientas penas Tristezas y dolor Cuando sientas penas No te dejará No te dejará No te dejará Él lo ha prometido Él lo ha prometido Oh Día El Como por las aguas, rama el siervo con ardiente sed, también clama por Dios hoy mi alma, porque quiere en su fuente beber. Si la paz de Dios anhelas tener, no te conturbes así, y no olvides tantos beneficios. Que tu Dios te da para vivir, y no olvides tantos beneficios, que tu Dios te da para vivir. Con voz de alegre alabanda, en la casa de Dios cantaré. Como tengo en Jesús la esperanza, cantando me purificaré. Como tengo en Jesús la esperanza, cantando me purificaré. Si la paz de Dios anhelas tener, no te conturbes así, y no olvides tantos beneficios. Que tu Dios te da para vivir, y no olvides tantos beneficios. Que tu Dios te da para vivir. 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 Mientras caminaba en plena santidad Que aquí el cuchillo, fuego y la leña Y la víctima, padre mío, ¿dónde está? Y Abraham angustiado hasta lo supo Esta respuesta su hijo pudo dar La víctima o cordero es mi fe viva Lo que hago es en el nombre de Jehová Y Abraham levantando el cuchillo Fue detenido de parte de Jehová No mates al muchacho ya es cumplido Que haya logración tu fe te salvará Y mirando a Abraham a sus espaldas Vio de repente que un carnero apareció Y tomándolo llevólo al holocausto Y con gozo a su dios sacrificó Y Abraham angustiado hasta lo supo Esta respuesta su hijo pudo dar La víctima o cordero es mi fe viva Lo que hago es en el nombre de Jehová Lo que hago es en el nombre de Jehová Lo que hago es en el nombre de Jehová Lo que hago es en el nombre de Jehová